Ya estamos por acá con nuestra dermatóloga, la doctora Marjorie Bernal, y vamos a conversar un interesante tema. Vamos a hablar de productos a base de factores de crecimiento epidérmico. ¿Qué significa todo esto? Buenos días, bienvenida a la cocina. Buenos días, Marjorie. Buenos días, tu pelea de las Kardashians, que si las redes sociales yo hay, Dios mío, miren. Siempre hay que mantenerse actualizado, siempre hay que saber e informarse sobre los productos que tú te vas a aplicar en el rostro, en el rostro y en el cuerpo. La piel es el órgano más grande del organismo y tenemos que analizar minuciosamente cada ingrediente que uno se aplica. No dejarse llevar, porque me dijeron que es bueno, porque la vecina se lo aplicó, porque fui a otro país y conseguí este producto que es lo último, porque utilizo marcas de otros países, porque las de aquí no funcionan, porque olvidarse de esos mitos, porque ningún paciente es igual. ¿Qué son los factores de crecimiento epidérmico? Ustedes siempre han escuchado que hemos hablado de que la piel, después de los 20, 30 años, comienzan a disminuir el famoso colágeno, el ácido hialurónico, las fibras elásticas. Lo he dicho en infinidades de entrevistas. Los factores de crecimiento no son más que activadores celulares. Vamos a decir que son los capataces, los jefes en mando, que son los que envían las señales a estas células, tipo colágeno, ácido hialurónico, elastina, fibronectina, todos los que están ubicados en las capas de la piel, los estimulan a que esto se regenere y se multipliquen. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si no hay factores de crecimiento epidérmico, no hay producción de estas sustancias. A partir de los 20 años, nosotros comenzamos a perder, o vamos a decir, que la piel se va tornando más fina en un 1%. Ahí voy a favor de lo que es la utilización de productos naturales para prevenir el envejecimiento precoz. Ahí insisto con el tema de la exposición solar, con el uso de bloqueadores, ahí insisto en usar ropa protectora y todo aquello, porque todo esto me acelera el envejecimiento. A partir de los 5 años después de la menopausia, esta piel se torna más delgada en un 30%. Entonces, nosotros todos vamos para allá. Claro. ¿Cuáles serían los... Con suerte todos vamos para allá. Con los cuidados apropiados. Ojalá, ojalá. Que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Con los cuidados apropiados. Mire. ¿Cuáles serían los pasos ideales o lo que realmente nosotros necesitaríamos realizar para mantener un cuidado de piel idóneo, correcto, como debe ser? Yo voy más a lo que es la medicina preventiva, porque muchas de las pacientes no quieren aplicarse o hacerse cirugías, no quieren estar haciéndose cosas tan invasivas, porque los procedimientos dermatocosméticos son bastante costosos. Claro. Pero nosotros desde jóvenes, 20, 25 años, ya hay que educar a la población a cuidarse su piel. Y esta es una opción bastante aceptada, bastante evidenciada. De hecho, los factores de crecimiento epidérmico fueron descubiertos en 1980 y tanto. Mucho rudo. Y los científicos que la descubrieron fueron los que recibieron un premio Nobel de Medicina. No solamente factores de crecimiento para órganos, para temas de quimioterapia, para regeneración de heridas, porque la idea original de estos factores de crecimiento epidérmico eran para reparar piel dañada. Claro. Para arreglar, o como quien dice, reparar quemaduras, cicatrizaciones, para pacientes que estaban después de una radiodermitis, de una quimioterapia. Pero también evidenciaron la importancia de estos factores de crecimiento en pieles sanas. Porque obviamente con los años la piel también se va degenerando. Entonces, uno se va tornando, se deshidrata mucho más, van comenzando a aparecer las arrugas. Estos factores de crecimiento están en la superficie, como quien dice, uno los aplica de manera tópica, estos envían las señales a estas células, estas células proliferan y como quien dice, les mandan la señal de que actúen como pieles jóvenes. ¿Ya? Y de esa manera se traduce en una piel más firme, más luminosa, menos arrugas, más flexible como tal. Suena como a propaganda, porque todos los productos antiaging dicen da luminosidad al rostro, da hidratación al rostro, da hidratación al rostro, da... Todos dicen. ¿Por qué? Porque todas las células de nuestra piel, cada una tiene su función. El ácido hialurónico hidrata, la vitamina C da luminosidad. Pero, ¿de qué me sirve aplicar exclusivamente la célula que me da la hidratación? Si puedo también aplicar, además, el... Vamos a decir, al jefe que le envía la señal a esta célula que la produzca. Entonces, hay infinidad, hay varias marcas. Hay varias marcas. Es un producto que, les digo desde ya, no es barato, no es barato, pero es un producto que uno va a hacer una inversión, pero por algo que realmente tiene base científica. Y va a funcionar. Y va a funcionar. Eso es importante. Que es lo que le interesa. Mucha gente dice, me gasté 200 dólares, me gasté 100 dólares, me gasté X cantidad de dinero por algo que a mí no me funciona. Claro, entiendo. Si ustedes van a aplicarse algo en su rostro, primero, asesórense bien. Claro. Segundo, vean qué ingrediente está en ese producto que ustedes se van a aplicar. Y, en efecto, o sea, yo les estaba comentando a ustedes hace un momento, me llegaron unos productos de factores de crecimiento, me dedico. Yo no indico nada a mis pacientes si yo no lo pruebo, no cojo, como dicen mis conejillos de india, para que lo apliquen. Yo úsalo y voy viendo la piel, se lo mando a mis pacientes. Llévate esta muestra y, bueno, mis pacientes sabrán. Llévate esta muestra, no la compres, úsala. Y en la próxima cita me dices qué tal te va. Y uno se va retroalimentando para ver si el producto realmente es para lo que realmente dice la indicación. Claro, exacto. Entonces, evidentemente, he estado utilizándolos y la verdad que uno va sintiendo la diferencia. Pregunta, ¿estos productos se denominan serum o también hay crema? Mira, hay serum y hay crema. Hay serum y crema. Lo bueno de estas marcas es... ¿Qué palabra clave debo buscar aquí? E-G-F. 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 Eso se llama factores de crecimiento epidermico. Anota. E-G-F, ok. E-G-F. Ajá. Epidermic Growth Factor. Ah, ok, en inglés. Ok, ok. Wow. Oh, wow. ¿Sí? Práctica. Entonces, no todos, y es como le digo, o sea, no todos estos factores que se ven, porque van a salirle ahora todos los productos que tienen bien. Ahora todos. Sí, qué buenas, todos cómprenme. Entonces, tampoco es la idea. Entre, porque si ustedes también comparan en, bueno, uno que está como estudiando constantemente este tema de los productos anti-aging y todo, los productos dermocosméticos por lo general tienen alrededor de 50, 70 ingredientes. Esto, de factores de crecimiento epidermico, tienen muy pocos, o sea, tienen poquitos ingredientes, hasta 7 ingredientes. Ok. Y ellos están identificados por tema de edades o simplemente lo puedes utilizar desde las más jóvenes hasta las mayores. Es como que te digo, lo puedes utilizar desde jóvenes, que es donde yo más apoyo el tema, aquellos pacientes de 22, 23 años que quieren venir donde me ir a decir, me quiero ponerme botox y a mí me quiere dar algo, yo les digo, o sea, este es una, son pacientes muy candidatas porque ya están comenzando a manifestar su primero síndrome del envejecimiento, pero algo coadyuvante o principal, yo les diría, para iniciar es un plasma rico en plaquetas que tiene células madres, son factores de crecimiento que estimulan a nivel plaquetario, que es tu propia sangre, es un sistema que es autólogo, pero desde el punto de vista tópico para cuidados en casa, el serum o cremas formuladas a base de factores de crecimiento es una opción fantástica. Obviamente, las mujeres realmente van al dermatólogo cuando ya están llenas de arrugas, ya tienen la patada, ya tienen, entonces, allí en este tipo de pacientes, aparte de estos factores de crecimiento epidérmico, uno entonces hace los procedimientos que lleva, y los tensores, botox, rellenos, ácido hialurónico, o sea, lo que lleva esto. ¿Me explico? Claro. Pero, ¿por qué no enlentecer, o vamos a decir, vamos a alentecer este proceso para prevenir, cuidar tu piel desde edades tempranas, cosa de que el uso de estos procedimientos que son también costosos, vamos a alargarlos, vamos a enlentecer su uso, porque tú te estás cuidando tu piel desde joven. No, y se van a ver reflejado más adelante, que es lo que se usa. Claro, no, y las pacientes de verdad que ven la diferencia en el rostro, las pacientes de todo. Beneficios en brillo, hidratación. Sí, la verdad sí, con y sin maquillaje. Ok. Porque eso es algo muy importante, te puedes aplicar tu serum como tal, y hay muchas de que les gusta, o sea, unos me dicen, yo me pongo mi maquillaje y de verdad me siento que la piel está apagada, mi piel está porosa, mi piel está, la idea no es que te maquilles por maquillarte, sino que te sientas cómoda y te veas sobre todo natural. Quiero preguntarle, ¿qué recomendaría usted, por ejemplo, a las personas que utilizan aceites naturales, comparándolo con este tipo de productos? Todos los aceites naturales, yo no tengo nada en contra de los aceites naturales, porque todos tienen sus propiedades, todos tienen sus funciones, pero estas son funciones que van dirigidas específicamente a una causa. Esto ya es algo más científico, esto es algo que está más demostrado, sobre todo estaba viendo unos estudios en cicatrices de acné, estaba viendo en estudios con, vamos a hablarles de las púrpuras seniles, no sé si son las manchas estas de sangre, que los viejitos tienen la piel muy delgada, muy delicada, se les rompen sus capilares, y la regeneración aplicándoles los factores de crecimiento epidérmico, realmente ha sido fantástica. En un uso de un mes, seis semanas y hasta ocho semanas, ya el paciente ve su piel bastante renovada. También tener claro algo, y discúlpame, no vas a cambiar tu piel de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia. Es que uno está acostumbrado a eso. Muchos pacientes vienen de que yo quiero resultados ya, yo quiero tener mi piel ya, no mi amor. Si tú haces caso, tienes tu rutina de belleza adecuada, si eres juicioso y te aplicas tus productos como deben de ser, claro que vas a tener resultados rápidos. Una preguntita ahí así cortitito. ¿En cuánto tiempo se podría ver este cambio? Mira, dicen que cerca de un mes ya uno va viendo resultados. ¿Me explico? No es mucho, señores. Pero es que no voy a comparar, yo soy dermatóloga y yo tengo que probarlo todo, o sea, no me voy a poner de ejemplo, pero si hay pacientes que en menos de dos o tres semanas ya me dicen, doctora, wow, con el producto sí me he sentido la piel diferente. Súper. Igual un mes no es mucho, ¿sabes? Exacto. Pero el paciente se desespera porque si quieren que uno resuelva algo en una consulta de la noche a la mañana. Y de la noche a la mañana de un problema que vienes teniendo de años. De toda la vida. O de acumulo, vamos a decir, un efecto acumulativo de muchos años. O sea, hay que tener paciencia, hay que cuidar su piel. No es relajo. La verdad que la piel no es relajo. Y si no tienes conciencia de que eres joven, cuidando tu piel con productos adecuados desde joven, de adulto, imagínate. Va a ser más difícil. Va a ser mucho más difícil. Hay que tener, oh, muy bien. Wow, oh my God. Me gustó. Entonces, vamos de nuevo a productos a base de factores de crecimiento epidérmico. Es que el título, usted me entiende. Asusta un poquito, pero no. Mi adulto a base de factores de crecimiento epidérmico. A mí me encanta, es que Marjorie siempre nos ha comentado y dicen, tienen que utilizar bloqueador. Yo creo que nosotros aquí en Panamá o no sé si en otra parte del mundo también y no estamos acostumbrados. O sea, uno se coloca su primer, maquillaje, pero no sabemos qué bloqueador decimos si no vamos al sol. Pero es que ya hay bloqueadores con tintes que pueden funcionar como base. Wow. Que ya vienen con su protección. Ya vienen con su protección. Pregunta. O sea, no es para las mujeres. Exacto. Ahora que usted decía esto de los bloqueadores solar como base, las personas, por ejemplo, con acné, llámese mujeres que cada vez que tienen el periodo menstrual, tienen estos problemas de acné o cualquier otra persona con acné de adolescente siendo adulto, ¿Usted recomendaría el uso de sérum? De los sérum, ahí hay que tener cuidado. Hay sérum, por lo menos con factores de crecimiento epidérmico que son formulados para pieles con acné. Muy bien. ¿Ya? ¿Específicos? Hay sérum que son específicos también para pieles con rosáceos, pieles sensibles. Hay que determinar qué tipo de sérum. De hecho, hay sérum que protegen contra la polución ambiental. ¡Wow! ¿Me explico? Contra los efectos dañinos de lo que hay en el ambiente, el humo, la humedad y todo. Te protegen tu piel. Hacen una capa protectora y estás nutriendo tu piel. No, lo que hemos visto en base a este tema de los factores de crecimiento epidérmico es bastante innovador, bastante interesante y sobre todo el mundo de la piel que realmente está bastante amplio y hay tantos productos y tantas promociones y tantas cosas, pero si el paciente no se informa bien, no se asesora bien, van a botar el dinero. Puedes cometer errores en tu piel también. Y pueden sensibilizarse sus pieles. ¡Wow! En efecto, es algo bien delicado. De cosas naturales, que es lo que se está... Y yo creo que ya queda lo que forma parte de nosotros, lavarnos la cara, limpiarnos la cara y bueno, la rutina te cuesta, pero es importante. Sin abusos. No, importante también, querido televidente, que vamos, usted lo sabe, una visita al dermatólogo cuesta. Aproveche que tiene usted a la dermatóloga aquí y mande cualquier tema que quiera conversar a arroba el ají de tu vida vía Instagram y nosotros con gusto traemos ese tema a la mesa de ají con nuestra dermatóloga Marjorie Bernal. Gracias, Marjorie. Gracias por estar con nosotros. Interesante tema.